Eso es para ti, My Shark, de Barranquilla a Tejeo, cuando vamos a la piragua Volvió la fiesta alegre de mi pueblo, la corra aleja tu vida hace tres meses Valientes toros van lidiando los manteros, y en los pantalos las mujeres amanecen Volvió la fiesta alegre de mi pueblo, la corra aleja tu vida hace tres meses Valientes toros van lidiando los manteros, y en los pantalos las mujeres amanecen Toros y corralera, trago fándago y mujeres Aquí la pena se aleja, porque es tierra de placeres Todo el año trabajando sin cesar, quien me quita de que me pegue los tragos Cantinero sirva el que con quien pagar, aunque mañana solo me quede el guayabo Que tristeza cuando la fiesta se acabe, que guayabo tan profundo que no deja Yo solito caminando por las calles, recordando que daré en la corraleja Toros y corralera, trago fándago y mujeres Aquí la pena se aleja, porque es tierra de placeres Y con ustedes, Hernán, el bacán y cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!